Hola, ¿cómo están? Bien nerviosas, bien tranquilas. ¿Nerviosas? ¿Muy? ¿Qué vienen a hacer? ¿Bailar? A mí creo que bailan increíble. ¿Es verdad? Un abrazo para toda la gente en Bajos de Mena, ahí en Puente Alto, que les vaya increíble, increíble. ¡Vamos con todo el escenario! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Cómo se llaman? Isidora Montenegro. Nara Donoso. ¿Esto es como medio pirata? ¿Qué es esto? ¿Son espadas? Cuéntenme un poco. ¿Sables? ¿Y ustedes van a hacer un juego de sables? ¿Una danza? No, una danza. ¿Una danza? Una danza con sables. ¡Genial! Interesante. ¿Y esto viene de alguna parte en especial del mundo? ¿O es un invento de ustedes? Viene de una parte. Sí. ¿Viene de una parte, compadre? Bueno, ya, veamos de qué parte. Vamos, queremos verlas. ¡Guau, mira! ¡Ay, no, me muero! ¡Ay, no, me muero! ¡Ay, no, me muero! ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo bailan! ¡Qué gracia tienen al moverse! ¡Qué habilidades más finas, desarrolladas, estéticas, armoniosas! Tienen cada una. Un poco diferente cada una, tengo que decir. Y a veces un poquito desincronizadas también. ¡Ojo con eso! Pero yo estoy encantada con la presentación que hicieron esta noche. Muy especial, muy única. Me sorprendieron. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Clara e Isidora. Bueno, ya sabemos que esto viene de Oriente. Estas mini odaliscas. Este baile es muy tradicional, el baile del sable, que se usa mucho en la cultura árabe. Ahí hay movimiento de caderas, mere que tengue, que se llama shimi en términos... ¡Muy bien el shimi! ¡Shimi chimi! Hay pies con metatarso, bien. Eso también indica que hay una técnica Hay flexibilidad Hay cierto desafío De equilibrio Y creo que sin ser espectacular La presentación es muy correcta Gracias Nara y Isidora ¿Qué edad tienen? Yo tengo 10 años ¿Isidora? Yo 11 Es muy bonito lo que hicieron Muy especial lo que hicieron Lo hicieron bastante bien No perfecto Pero porque había de repente Unos desequilibrios por ahí Unas cositas chicas Pero van muy bien Me gustó mucho verlas Gracias Chiquillas, lindas ¿Quién les enseñó este baile? La profesora La profesora Es de respuestas generales ella Me imagino lo difícil que debe ser Equilibrar los abres sobre la cabeza No se les cayó ni una vez a ninguna de las dos Y agregaron No solamente a la danza árabe Que mueven perfectamente bien la cintura Y las caderas Le agregaron Algunas otras No sé si Sí, piruetas El espagat Se abrieron de piernas Acrobacias Acrobacias Gracias a mí Esa es la palabra que estaba buscando Si es que pasan de etapa ¿Van a traernos esta misma danza? ¿O otra danza? Yo creo que otra danza Bien Me encantaría ver todo lo que hacen Yo les doy un sí esta noche Qué bueno de saber que van a traer otra danza más Eso me da más ganas aún De verlas otra vez Así que les doy un sí Son de pocas palabras ustedes Por lo tanto rápidamente Sí Por el sable Un sí Bienvenidos a González China, chiquillas Nos vemos pronto Chao Chao Chao